Bueno, ha finalizado hace instante tu presentación aquí, debe ser muy lindo estar en tu ciudad después de tanto tiempo, arriba de un escenario, ¿no? La verdad que es un placer enorme, recién me bajó, el calor de la gente, la verdad que fue una noche mágica, muy lindo, un evento la verdad que hacía mucho que lo hacía en Rufino, un evento de este tipo que une a todo el pueblo de la región de esta eco, la verdad maravillosa la está, la gente trabajando hace tiempo, así que venir a aportar mi granito de arena me siento orgulloso, así que muy contentos. Además de estar con tu grupo y decirle, estoy en Rufino, estamos todos. Estamos todos, faltaron algunos pero estamos todos, así que muy contentos la gente, los músicos Rosario se han llevado una imagen muy linda de la ciudad porque vinieron temprano a conocerla y se llevaron lo más lindo Rufino que es el calor de la gente, así que muy contentos. ¿Cómo anda todo lo tuyo? Bien, bien, la verdad que todo muy bien, ahora finalmente tenemos varias actuaciones, algunas con otro grupo, yo tengo el cuarteto vocal también, así que tenemos ahora próximamente el Casino City Center, bueno, a fin de año hay fiestas privadas también, así que tenemos actuaciones en el último mes del año. ¿Cómo ha sido tu año? Un año positivo, un año que duro fue, recién ahora se empieza a mover un poquito, también, digamos, en la parte artística repercutió todo esto de la economía del país, pero bueno, de a poquito está arrancando de vuelta el movimiento artístico en la ciudad. ¿Y lo profesional? Bien, lo profesional, en cuanto a la medicina no me puedo dejar, tranquilo, siguiendo haciendo el recorrido de mi profesión, así que muy contento con las dos cosas. Parece mentira, ¿no? Pero te tengo que preguntar, ¿y tu padre? Hace mucho que no lo veo. ¿Y mi padre? En verdad, esto surgió por una invitación, pero yo ya tenía pensado venir a visitar a mi viejo, así que vine a visitarlo con un joven tango, así que la verdad que muy contento. ¿Y hoy qué tenés proyectado? ¿Para el verano o el invierno que viene? No, no, el verano que viene es un descanso, quiero descanso, mis vacaciones, pero no, con muchos proyectos, sobre todo con el cuarteto vocal, vamos a traer una ruta internacional del tango con el cuarteto vocal que tengo, así que la idea que nos esperan muchas actuaciones, tanto nacionales como internacionales, si Dios quiera. Gracias por estar aquí, que lo disfrutes. Gracias a vos, Juan Carlos, a vos y a toda la gente, a todos. Gracias a vos, Juan Carlos.